Hola Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Daniel Luna y el día de hoy vamos a hablar de cómo invertir en el oro tokenizado, sí, vamos a hablar de cómo podemos invertir en oro pero haciéndolo a través de la tecnología blockchain y con esto no me refiero a invertir en el oro digital, el bitcoin, con esto no me refiero a invertir en un contrato inteligente que replique el precio del oro, no, me refiero a invertir directamente en el oro. en un token que tiene un respaldo físico de oro y que está totalmente regulado y con esto me refiero a PAX Gold que probablemente quienes ya estén involucrados en este tema de las criptomonedas y del blockchain ya hayan escuchado de qué es PAX Gold pero vamos a ver de qué trata y vamos a ver más a fondo cómo puedes tú invertir en él, vamos a continuar. y primero que nada quiero presentarte qué es PAX Gold porque mucha gente han escuchado de este token, mucha gente probablemente ya esté invirtiendo en criptomonedas, criptoactivos pero no sepa de esto y bueno, PAX Gold primero que nada es creada por la empresa PAX Gold. La empresa PAX Gold es la empresa que está detrás de PAX Gold y es que PAX Gold es una empresa financiera regulada con sede en Nueva York que se especializa en la creación de infraestructura para activos digitales. su misión es modernizar las finanzas mediante la tokenización de los activos tradicionales, activos tangibles que bueno, la tokenización será parte del futuro, de esto te hablo ya también en un video el cual te dejaré por aquí y esto pues es combinando la seguridad, la estabilidad en un mundo financiero con la innovación de la tecnología blockchain, es decir, esta compañía pues busca básicamente que este activo, el activo del oro pues esté respaldado precisamente por este activo físico pero que tú lo puedas adquirir a través de un token, de su token PAX Gold, ¿no? PAX Gold o PAX G, como se conoce por su ticket, pues es prácticamente un token basado en la blockchain de TIR, ¿sí? basado en la blockchain ERC20, ¿no? y bueno, es que cada token está también respaldado por una onza troide de oro, de oro de la más alta calidad que se almacena en Londres, ¿no? y esto pues cumple con los estándares también de la Bullion Market Association, entonces prácticamente el token que estás comprando está respaldado por oro físico y oro pues también como lo mencionan aquí de la más alta calidad vamos a hablar ahora de algunas de las ventajas de invertir en PAX Gold, varias de las ventajas que tiene el que tú puedas invertir en oro, en oro físico, pero a través del blockchain y de un activo digital y la primera de ellas es la regulación y seguridad y ya lo mencionamos ahorita al principio del video de cómo esta compañía está respaldada, ¿sí? está regulada en Estados Unidos, con una sede en Nueva York y que además también posee el oro físico en una ciudad financiera y muy segura como lo es Londres, ¿no? y es que en todos estos temas siempre es necesario revisar las regulaciones pues para no caer en una estafa pero cuando hablamos de una compañía que gestiona millones y millones de dólares pues estamos hablando de que puedes tener la total transparencia además de que está regulada por un gobierno como el de Estados Unidos esa es la primera de las ventajas que tiene PAX Gold sabes que en lo que estás invirtiendo puede ser algo legítimo otra de las ventajas es la transparencia total y es que cada token de PAX Gold está, en este caso, respaldado por una onza física de oro, ¿no? y esta información la puedes respaldar tú y la puedes también corroborar en el blockchain, ¿no? entonces es una de las grandes ventajas que tienes aquí, la transparencia que a lo mejor no sucedería si invirtieras en oro físico de alguna otra manera, ¿no? si lo hicieras, por ejemplo, con una compañía que no es muy segura, ¿sí? tú no sabes realmente dónde está tu oro, no sabes dónde está almacenado esos lingotes, ¿sí? te pueden decir un lugar, una ciudad y puede estar en otra, ¿no? o puede estar haciendo otras cosas, se ha invertido en otros fines la transparencia aquí es importante otra de las ventajas es la alta liquidez y es que también en PAX Gold pues tú puedes intercambiar tus tokens y venderlos fácilmente, ¿no? en cualquier exchange que tú tengas que por cierto, bueno, el exchange que yo te recomiendo es Bybit es el que yo personalmente utilizo para hacer transacciones de criptomonedas y esto lo puedes hacer a través, pues, de cualquier exchange que tú tengas, ¿no? entonces eso de la alta liquidez, pues, te da la seguridad de que puedes rápidamente obtener tu capital, ¿sí? retirar dinero fiat, dinero en efectivo si es que lo necesitas vendiendo tus activos, tus tokens y por último, una de las ventajas también importantes es la accesibilidad global esto, pues, es bastante también interesante y bueno porque muchas veces para invertir en oro desde cierto país pues existen ciertas leyes, ¿no? o sea, muchas veces, pues tener ciertas limitantes para comprar el oro físico hay países donde no vas a poder comprar oro físico si no compras cierta cantidad hay países que te van a poner más peros pero con Pats Gold realmente tú puedes invertir en oro desde cualquier parte del mundo y estar respaldado también por ese oro físico, ¿no? entonces, ¿esto cómo lo haces? bueno, a través de un exchange si tú tienes una cuenta en un exchange que se soporta en tu país tú puedes comprar el token desde ahí no importa en qué país estés no importa si estás en una isla si vives en una isla mientras tenga cobertura tu exchange y tengas una cuenta ahí puedes comprar y vender el oro digital, ¿no? y vamos a ver ahora, ¿no? cómo podemos comprar y almacenar el Pats Gold vamos a ver cómo es que podemos nosotros adquirirlo y también tenerlo almacenado y es que comprar Pats Gold es un proceso sencillo realmente y barato también porque puedes adquirirlo como ya lo mencionaba en varios de los exchanges en varios de las prácticamente mercados que hay de criptoactivos pueden ser, por ejemplo los más conocidos yo te comentaba te recomiendo Bybit pero una vez que lo compras también puedes almacenarlo en cualquier red compatible ¿sí? de Tiro y lo puedes almacenar en frío eso es lo más importante el almacenamiento en frío bueno, se refiere almacenar tus activos fuera de internet ¿sí? de manera offline y esto pues lo que te va a permitir es que tú también puedas tener la certeza la seguridad que en este caso tu token pues está seguro ante cualquier ataque cualquier hackeo que se busque hacer contra un exchange ¿qué pasa? que si un exchange también lo hackean por muy seguro que sea pues pudieras perder o pudiera estar en riesgo tus activos pero es también importante saber que este token lo puedes almacenar en frío en una cartera física que también la que te recomiendo es 3SourceAve el cual te dejaré el link para que puedas adquirirlo ¿no? en este caso es una manera también como tú puedes hacerlo podemos hacer un video más adelante donde estemos comprando por ejemplo Padsport y tú puedas ver cómo se almacena pero realmente es buscarlo nada más como Packs G y vas a encontrarlo en cualquier exchange o sea cual sea el que uses después lo puedes mandar a través de la red de Tiri a tu cartera fría y simplemente esperar a que el oro suba y prácticamente ya tienes tu reserva ahí de valor y bueno esto nos ofrece también Packsos tiene un sitio web que ya lo mostraba al principio que te permite también verificar la cantidad específica de oro que respalda el token esto pues te asegura que tu inversión está prácticamente respaldada que no estás invirtiendo al aire en algo que no existe ¿no? eso te da la certeza de que tu oro físico está ahí ¿no? que está respaldado por él y bueno pues sin más este video espero que te haya gustado espero que pues encuentres aquí valor si es que tú quieres invertir en oro puede hacerlo de esta forma ¿no? obviamente puedes hacerlo también comprando las monedas físicas ¿sí? que bueno el cuidarlas es otra cosa porque tienes que mantenerlas de la humedad tienes que mantener ese oro pues sí que no se oxide que no le pase algo porque puede bajar su valor otra de las cosas también es que aunque el oro es una reserva de valor no siempre lo puede hacer líquido de manera tan rápida ¿no? no es como que vas y pues vengo a venderte todos mis 100 lingotes de oro ¿no? o mis 100 monedas por mucho que tú puedas invertir en oro y tenerlo almacenado aunque sea en una compañía tradicional no lo mejor que te puedo recomendar es que también puedas tener las liquides ¿no? dependiendo de cuáles sean tus objetivos financieros pero lo recomendable siempre que tú puedas hacer líquido ese activo de manera muy fácil y bueno creo que Pax Gold es una opción que deberías de considerar si te gustaría pues más a futuro tener esa reserva en oro y qué mejor que en el blockchain sin más bueno te dejo con este video te invito a que te suscribas y que me digas en los comentarios de qué temas o de qué te gustaría más específicamente que hablar y te saludo y nos vemos en un próximo video fly high vuela en alto y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video